pero la yo yo te estaba esperando lo que no me iba a decir nunca es que tuviera que esperar las doce de la madrugada ay las doce de la madrugada se nos hizo tardisimo se nos hizo y con quien andabas con carlos me invito a cenar y nos quedamos escuchando un poquitito de música se nos trabó la lengua verdad me quedaron escuchando de música donde me está dando la ligera impresión de que me estás interrogando y como que no me gusta para nada te hice una pregunta que no tengo porque contestar no te incumbe mi que soy tu amigo es un viejo verde viejo verde pero si no entiendo pero a que viene esto lo que pasa es que tu eres una mujercita estúpida que se deje engañar por cuatro palabras y ese tipo ese tipo tiene malas intenciones no no para eso no te permito que me hables así yo soy libre soltera y dueña de este domicilio y tu no eres quien por mas amigo del alma que seas para venirme a decir a mi si soy o no una mujercita estúpida te beso que no tengo porque contestar a quien tiene esto te beso contéstame sabes que Héctor te voy a contestar si me beso y ese beso me gustó pero sabes que el beso que mas me gustó el beso que voy a recordar toda la vida el beso que si me supo a domingo fue el beso que me dio un amigo mio una noche de vacaciones en la playa pero ese supuesto amigo mio jamas recordo ese beso y yo me quedé esperando por otros besos que jamas llegaron pero sabes que Héctor ya no te espero mas ya no Fiora Fiora mi amor tu no entiendes yo no me di cuenta que mi amor lo descubrí ahora hoy cuando te vi con el tenia ya el alcance de la mano y no me di cuenta que carado que estupido que imbécil si carado si imbécil igual pero si tenias razón porque me tenias pero ya no me tienes amigo ya no adiós Eguro Fiorella 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 Leaf Me lo merezco porque yo también. Pero yo espero un momento. Ahora es futuro, espera. Sí.